...causa revuelo en Lima. A pocas horas de llegar al Perú fue captada haciendo toples en la terraza del Hotel Miraflorino en el que se hospeda. La supermodelo no solo acapara la atención del mundo por su belleza, sino también por sus escándalos. Casi siempre fue fotografiada por los paparazzis tomando sol con poca ropa en playas de Europa. También fue captada en otras situaciones comprometedoras vinculadas al mundo del alcohol y las drogas. Kate llegó a nuestro país para acompañar a su amigo personal, el prestigioso fotógrafo peruano Mario Testino. En la inauguración de su muestra Portraits en el Museo de Arte de Lima, precisamente anoche fue una de las invitadas internacionales en la ceremonia. Me siento orgulloso de tomar parte de este trabajo, porque yo no he hecho nada, yo no he hecho todo, yo vengo. Puedo mis piezas y me llevo un crédito que quizás no me merezco, pero orgulloso de estar acá y orgulloso de formar parte de una manera de promover lo que nosotros tenemos. Mario Testino dijo estar maravillado por los trajes de las cantantes folclóricas y expresó su deseo de retratar a Dina Paukar. En la exposición que estará abierta al público desde el jueves, se pueden apreciar las fotografías de celebridades como Lady Diana, Julia Roberts, Whitney Paltrow, entre otras estrellas que fueron retratadas por Mario Testino. Gracias por ver el video. Gracias.